Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne pipa te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Charararairairaira, charararairaira, seguirás siendo costumbre, te amaré. Por ponerte algún ejemplo, te diré, que aunque tenga manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque eres muy importante, te amaré, te amaré, porque estás siempre en mi mente. Charararairairaira, charararairaira, porque así lo he decidido. Te amaré, te amaré, al caer de cada noche, te esperaré, a que seas luna llena, te amaré. Aunque hayan otros besos, de tu más inmenso amor, seguirás cerca y muy dentro, te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré, a golpes de recuerdo, te amaré, te amaré, hasta el último momento. Charararairairaira, charararairaira, seguirás siendo mi niña, te amaré. Daniela, te amaré. Daniela, te amo, hija.